Sí, efectivamente acaba de terminar el partido de Pérez Celedón contra Uruguay en el primer tiempo, un gol a favor de Uruguay, Orlans Guborn, el número 34, y en el segundo tiempo Anthony Mata empata el partido con un gol en los tres minutos del segundo tiempo. Este partido fue dedicado al señor Hubert Binda Sureña, asistente del primer entrenador de Pérez Celedón en primera división. Vamos a escuchar algunas de las impresiones de algunos de los jugadores de Municipal Pérez Celedón. Gracias a Dios, primero darle la gloria y la honra a Dios, que por él es que yo juego y agradecido con el profe. Lastimosamente no terminamos el torneo como queríamos, pero fuimos fuerte en casa y esto nos queda para el próximo torneo. En realidad fue un torneo bueno, teníamos bastante tiempo de no estar tan cerca de la clasificación, lastimosamente al final por tres puntos nos quedamos, pero fue un torneo bueno. En un partido luchado donde todos nos queríamos ir con la victoria, al final nos va un empate que para mí el partido estuvo bueno, una buena sensación para lo que queda para el torneo siguiente. Buscamos el gol, ellos lo buscaron, pero no se dio, y acabamos de hacer un torneo que pintaba para más, pero vamos a hacer lo que viene. Y ahora volvemos al estudio principal con la ampliación de más informaciones.